Max, give me that bitch Yeah Let's go ¿Cómo se puede borrar memorias de tu cerebro? De un trauma tan fuerte que casi me mato Si lo saben, por favor, díganmelo Quiero conservar solo buenos recuerdos Cuando ella y yo felices vivimos Si lo saben, por favor, díganmelo La última botella yo me la bebo Por ti hago brindos por una que fue muy bien Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla, yo no aguanto esto al fin La botella que yo me bebo Por ti, ay, mi niña, cuánto me hiciste sufrir Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla, yo no aguanto esto al fin Lenny, de un normal No aguanto esto al fin Busquenme un ingeniero Pagaré cualquier precio Para que me diseñe una máquina de tiempo Para volver al día Antes de tu traición Solo así volverá aquel hombre que era yo Alegre, optimista, creyente en el amor Por favor, tráiganme el más rico La última botella yo me la bebo Por ti hago brindos por una que fue muy bien Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla, yo no aguanto esto al fin La última botella que yo me bebo Por ti, ay, mi niña, cuánto me hiciste sufrir Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla, yo no aguanto esto al fin Te voy a ser sincero Extraño el calor de tu cuerpo Quiero olvidarte Pero a la misma vez extraño besarte No aguanto esto al fin Cause now it's so hard to forget you Cause now it's so hard to forget you I wish I would never have met you Cause now it's so hard to forget you Cause now it's so hard to forget you No aguanto esto al fin Gracias por ver el video.